Tu engaño me llega a mi hijo, me cuadra, me sabré, me jamás te olvidaré. Las penas yo no presenté, son penas amargas también, destrozan la vida y el dolor no se puede probar. La pena de amor que sentí, es por tu querer de perdir, en brazos extraña pasión, que sé muy bien que harán sufrir. Y por eso he venido a contarte tus penas, amargas como llanto, penas de hombres. ¡Mambo! ¡Llega! 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 Y por eso he venido a contarte tus penas, amargas como llanto, penas de hombres. ¡Llega! 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 A Vargas Comunidad O Ferra de Montre Hay un bello Flavio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!